Los quiero remarcar y a partir de ahí por ahí hablar un poquito más del debate. El primero tiene que ver con que parecía ser que es un estándar que va instalándose en los nuevos proyectos, en los nuevos emprendimientos, el hacer los lead, como bien decías Alejandro, en la década pasada se hacía en triple A y en esta década parecía ser que es esto y así debe ser, ¿verdad? Con mayor o menor capacitación, conocimiento o consistencia, los emprendedores lo ponen en su propia agenda. Y el segundo elemento, aunque es muy destacable y también honesto e importante para plantear, tiene que ver con el valor de los alquileres, ¿verdad? O sea, se hacen, pero esto no quiere decir que eso tenga un impacto directo sobre el valor de los alquileres, de los emprendimientos y esto, en fin, quienes están en esta actividad deben ser conscientes de la cuestión porque es parte del mapa a partir del cual uno parte a la hora de elaborar los proyectos. Pero querría ver si podemos sumergirnos un poquito en cuestiones incluso más prácticas aún que tienen que ver con las cuestiones lead y el impacto sobre lo lead de la dinámica cotidiana del mercado en la que ambos están completamente sumergidos. En los últimos dos años, lo comentábamos un rato y un poco lo dijeron, pero además es público, todo el mercado de oficinas corporativas, a diferencia de lo que vos, Patricio, decías que fue histórico, que es que todo el mundo alquilaba y las multinacionales firmaban sus transacciones en base a contratos de alquiler. En los últimos tiempos, producto de la coyuntura en la que hemos vivido, ha habido una enorme cantidad de dinámica del mercado en torno a las transacciones de compra-venta de oficinas, producto de las compañías que por diversas razones disponían de toneladas de pesos que debían ser alocadas en alguna cosa. Y en algunos casos me imagino que muchos han ido a emprendimientos nuevos lead, a entrar en pozo y me imagino que eso no habrá sido tan significativo y muchas habrán estado comprando finalmente edificios existentes lead o no lead, con lo cual querría entender un poco en esta dinámica de lo que ha sido el mercado inmobiliario corporativo de los últimos dos años, el impacto y lo que tiene que ver con lo que sucedió respecto del mundo de lo libre, en primer lugar. Y en segundo lugar, y con esto también cierro las preguntas y abro el debate, una reflexión sobre lo que viene, ¿verdad? Y un poco vos, Patricio, lo dijiste y querría poner un poco más de foco en esta cuestión, ¿verdad? Eventualmente tendremos a partir del año que viene mejoras sobre noticias, pero algunos datos son cada vez más incuestionables respecto de una devaluación, un poco signo de pregunta pongo, pero quizás no tanto, ¿verdad? Una devaluación, una reformulación en materia de toda la política de subsidios y subvenciones respecto de la energía y ambas cosas, más allá de las cuestiones más macro, pero estos dos elementos en particular, ¿verdad? Una reformulación de los subsidios que tendrán un impacto directo sobre el mundo de las oficinas corporativas y de las empresas en general, en particular, y una devaluación que sin duda va a tener un impacto directo sobre la dinámica del real estate. Ambas cosas, de cara al futuro y de cara a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, ¿qué pueden decirnos en materia de la dinámica del mercado de oficinas en general y en particular su impacto sobre el mundo de las oficinas en litro? No tenés micrófono, te presta Alejandro. Con respecto a la primera pregunta, tuvimos, o el mercado tuvo dos tipos de compradores. En el caso, por ejemplo, de un banco que compró la nueva obra de consultatio, el banco tuvo el mayor número de requerimientos incluso que el edificio fuera Green Building. El comprador va a usar el edificio, con lo cual yo creo que hoy ninguna empresa multinacional que haga una inversión de ese tipo para uso propio no va a exigir que esto sea así. Como decía Alejandro, ya no puede no ser así. En el caso de las empresas que lo que hicieron fue colocar sus pesos, bueno, compraron los edificios disponibles, porque en realidad podía o había edificios en venta, son casos excepcionales, pero también el vendedor tenía que tener forma de usar los pesos, porque si no estaba en el mismo problema que el comprador. Con lo cual las ventas que se realizaron fueron una empresa para cancelar deudas o alguien que vendió eso porque está construyendo algo mayor y necesitaba fondearse. Esto es en cuanto a la primera pregunta. Y ahí entonces esas compras, en muchos casos, no eran edificios. ¿Hay diferencias en el precio, si son o no son? No. No. ¿Tampoco bien el alquiler? Probablemente en la compra del banco haya habido alguna diferencia de precio, está en obra, pero cuando vos vas a comprar un piso o un edificio con renta, en muchos de los casos no son Green Building, porque son edificios que tienen 10, 15 o 20 años y el valor no cambia significativamente. Patricio, déjame que te pregunte algo más sobre esta misma cuestión. El otro gran comprador que sin duda habrás tenido en los últimos años para muchos edificios de oficinas habrá sido el Estado, ¿verdad? Sí, pero no tiene el requerimiento del Green Building, no compra, salvo casos excepcionales, AAA, con lo cual el Estado hoy no está presente en esto. Tal vez esté en el futuro si edifica edificios... Sí, el Banco Ciudad, la nueva C de la Ciudad. Pero no tiene ese requerimiento. En la práctica tampoco alquila el Estado edificios de emplear, porque no está en condiciones de pagar los alquileres, y en muchos casos porque los propios propietarios no le alquilan al Estado. No, no, pero a la hora de comprar tampoco lo pone como una premisa del Estado, lo cual es notable, ¿no? Un motorizador grande de compra fue la FIT, por ejemplo, y no compró ningún... Tal vez compró algún edificio de Mario Roberto Álvarez, digamos, pero no compró ningún Green Building específicamente, ni es una condición para la compra. Correcto. ¿Y el mercado que nos viene, que se nos viene? Bueno, si querés le doy a Alejandro, pero yo tengo... No, no, bueno, el mercado que se nos viene es saber cuál es el país que se nos viene. Y en realidad todos prevén algún tipo de devaluación en enero, y bueno, si depende la devaluación, si es un 30%, 40%, 50%, como yo te decía antes, eso va a afectar en el corto, seguramente al mercado, de alguna manera, como se hizo en el 2014, va a haber renegociaciones. Yo soy un poquito viejo en el mercado, pero desde el 76 a hoy he visto devaluaciones. El único caso emblemático fue en el 2002, porque no solo se devaluó, sino se especificaron los contratos, con lo cual ahí se armó un grande para ajuste, porque el que pagaba 30 dólares en diciembre del 2001, pagaba 15 en enero y pagaba 7,50 en marzo del 2002. Entonces, bueno, los gritos de los desarrollistas se veían hasta en Uruguay. Después el mercado en las devaluaciones normales se va acomodando, porque mucho de este dólar futuro, muchas de las empresas ya lo tienen previsto, con lo cual en un tiempo razonable, yo diría entre 3 y 6 meses, depende un poco del volumen de la devaluación, se va a acomodar. Pero bueno, va a haber un golpe, no es lo mismo pagar 1.000 pesos de alquiler el primero de enero y 1.500 el primero de febrero. Pero digo, con una devaluación de esta naturaleza, lo cierto es que esta vez, desde la perspectiva del propietario de las oficinas, la devaluación para un contrato en dólares oficiales que pasa a ser más pesos, debería ser una buena noticia, ¿no es cierto? Es una buena noticia por un lado, vienen postergados de bastante tiempo, pero bueno, hay que ver si el mercado aguanta, si el mercado, las empresas están en condiciones, yo diría que las nacionales seguramente que no tienen exportaciones, seguramente pidan alguna... Llorarán un poco. Me pidan piedad, que se olvidan de los últimos 3 o 4 años. Pero bueno, un tema que, ya que estamos en esto, me gustaría... Cambió el código, los contratos comerciales ya no son más de 3 años mínimos, sino son de 2, y bueno, ahí hay un montón de cosas importantes del código, pero se perdieron la oportunidad de modificar el hecho de que las partes convengan un plazo distinto y que no haya rescisión. Y eso es otra de las cosas que detiene, digamos, el desarrollo inmobiliario. En Estados Unidos, países normales, o en Chile, vos haces un contrato por 10 años y ese contrato no se puede romper. Eso es muy importante porque eso le da al mercado financiación. Es decir, vos podés ir con ese contrato, descontar, lo que yo... Acá la financiación no es ni de bancos, ni de estos contratos vendibles. O sea que la financiación es del desarrollista... Bueno, en los últimos años ha sido de compradores, en realidad, con pesos. Sí, pero no son los edificios institucionales, no son los grandes desarrollos, el triple A, sí, ahí, en los últimos años, a raíz otra vez de querer mantener el valor de los pesos, sí, alguien compraba un terreno... Banco francés, Banco francés con cafés, sí. Correcto. Con medio, con consultorio. Pero, en realidad, lo que necesitamos es herramienta para poder motorizar este tema de los edificios. Y en tu composición del lugar, respecto de cara al futuro, esta cuestión de la eventual reformulación de la política de subsidios o subvenciones de la energía... Bueno, va a impactar en el mercado porque el alquiler, en realidad, es la suma de los costos. Por ejemplo, en provincia, los ingresos brutos son más caros y las municipalidades tienen impuestos que depende de cuál son relacionados a la facturación, en algunos casos, y a la cantidad de empleados en otros, y digo, Vicente López y San Isidro, por ejemplo. Eso es un costo adicional. En la medida que las expensas crezcan relacionadas con los servicios, estos impuestos crezcan, bueno, el número final es el que va a pagar el alquiler y yo creo que lo que se va a resentir es el valor por metro cuadrado que recibe el progetario de esa rollista. Hay muchas empresas que no pueden pasar la General Paz, nada más que por el tema de ingresos brutos. Correcto. Alejandro. ¿El mercado de pesos hasta ahora y el mercado futuro post-devaluación? Bueno, más fácil la primera. Bueno. Respecto al mercado de pesos, es un mercado que... A ver, el mercado de oficinas o inmuebles corporativos es un mercado que nace para la renta, no es un mercado de compra-venta, no se gesta de esa manera. Te diría que el movimiento de los últimos 3, 4 años de las compra-ventas que ha habido es el sálvese quien pueda, las toneladas de pesos, como decís vos, no tienen nada que ver con el mercado green, ahí simplemente es ver si pueden colocar los pesos en un activo y dolarizar su caja porque se entiende que el mercado inmobiliario es dolarizado en el dólar real que todos conocemos. Estos proyectos presentan dos desafíos. Primero encontrar a alguien que te acepte los pesos. Como le llamamos, es el mercado de los pesos blue. Pagan en pesos las compañías y el que vende acepta los pesos pero piensa en dólar blue. Entonces la negociación con la variación del tipo de cambios es bastante complicada. Y el segundo desafío que tiene es el proceso de aprobación dentro de las compañías, que le puede explicar el gerente financiero general acá a su jefe en el exterior que tiene que invertir, no sé, 300 millones de pesos en un edificio de oficina. Y pasar a ser dueño, lo cual ha sido a contramano de la modalidad histórica. Exactamente. Y eso lo hemos visto en casos donde se da donde los gerentes acá locales tienen una muy buena relación fluida con su jefe en el exterior y realmente pueden explicar esto y llevarlo adelante. Pero muchos han caído en el camino también. Y bueno, obviamente que son operaciones muy grandes, pero se prevé que al futuro va a haber un mercado ya de venta de las corporaciones porque la idea es entrar y salir en el futuro. Cuando pueda, cuando pueda, cuando se normalice, que ya no sabemos bien qué significa. Pero, y después el otro tema de futuro, no te puedo decir que yo me levanto y me pongo a trabajar. No sé mucho qué decirte del futuro, pero te puedo tomar dos pequeños casos de que pasaron, es decir, en la famosa devaluación del 2001-2002, ahí fue, es el único año que tenemos medido en la historia donde la absorción neta fue negativa. Quiere decir que se desocuparon más metros de lo que se ocuparon. Y la vacancia se disparó en niveles superiores al 20%. Después la recuperación fue exponencial. Con lo cual a un desarrollista le diría, bueno, un poco de paciencia. Si sucede algo así. Y después en el último salto que tuvo el dólar, creo que fue hace dos años, cuando saltó en enero de 6 a 8, ahí se generó automáticamente, tuvimos llamados de todos los inquilinos diciendo quiero bajar mi contrato porque ahora son más pesos, como decías vos. Entonces, buena noticia para el desarrollista, pero recibieron todos los llamados. El desarrollista dijo, esperá que yo venga bastante golpeado y aguantando, ahora aguanta un poquitito vos. Y por lo menos hasta el que nosotros tenemos registro, no se terminó generando ninguna renegociación, sino que la inflación rápidamente se comunió, el efecto devaluatorio y las variables se volvieron a acomodar. Eso es un poco, creo que frente a una devaluación, lo primero que se va a hacer es esperar y ver un poco cómo evoluciona. Probablemente sea así, porque el mercado inmobiliario está lejos de ser el mercado financiero, más allá de que ahora tengamos algunas similitudes. No, no, y con una vacancia histórica, incluso actual baja, ¿verdad? Entonces eso permite que el propietario de alguna forma también tenga algún control sobre lo que sucede en la negociación del contrato, ¿no? Sí, totalmente. Hoy la vacancia está rondando el 8%, te diría que entre el 8 y hasta el 10 es una vacancia y estamos dentro de un mercado normal, por así decirlo, donde desde el punto de vista de los indicadores, el que desarrolla puede invertir, el que quiere alquilar tiene para elegir y los precios crecen de manera moderada. Lo que pasa es que uno se sale de los indicadores y el contexto de mercado es bastante distorsivo. ¿Ha habido un volumen importante de transacciones de privados y del Estado en los últimos tiempos en materia de pesos? ¿Esto ha tenido realmente entidad y volumen? Sí, yo te diría que hubo... No hubo volumen de operaciones, pero sí operaciones de volumen. Eso es un poco lo que ha pasado en el mercado. Producto de estos dos desafíos que te decía, de alguien que tome los pesos, que le sirvan, y el otro que es la empresa que pueda lograr la aprobación para ejecutar la transacción. Pero la realidad es que el principal vendedor de métodos ha sido Idresa, como uno de los principales developers del mercado, y te diría que se ha concentrado la mayor venta ahí. O sea, hay que tener cuidado con esto, bueno, no quiere decir que se vende todo el mercado inmobiliario corporativo, porque es difícil comprar oficinas corporativas o un centro logístico más difícil todavía. Y pagarnos pesos también. Y pagarnos pesos totalmente, sí, es complicado. Ahora, ¿y esta modalidad también generó la gestación de proyectos nuevos pensando en ese perfil de demanda? ¿De nuevo ese perfil de oficina? No, esto no genera proyectos nuevos, sino lo que hizo es motorizar algunos proyectos, como es una muy buena fuente de financiación, alguien que tiene un proyecto de envergadura, poder aprovechar esta ventana de oportunidad de los pesos, inyectarlos al proyecto y darle una velocidad que en otro momento hubiese costado más. Con lo cual la situación del mercado a muchos lo benefició en ese sentido. Y en resumen de cuentas, no veo que pongan en escena ninguno de ambos esta cuestión que va a ocurrir y que es que la política de subsidios va a cambiar. O sea, toda la política de subsidios, subvención al respecto de la energía, de cara a futuro no va a ser igual. Esto me parece que es un dato tan fuerte como que van a devaluar, ¿no es cierto? Y eso va a tener un impacto directo sobre el mundo del desarrollo inmobiliario y oficinas. ¿Les parece que hay alguna gestación de alguna cosa que esté preparando las empresas respecto a ese nuevo escenario, los desarrolladores y los futuros o los inquilinos? ¿O por ahora parecía ser, bueno, cuando venga, veremos? Bueno, no que yo sepa, pero el hecho de estar en los desarrollos green es estar directamente preparado para esta circunstancia que sabemos que se va a venir. Pero no es que veas a alguien activo atajándose de la futura eliminación de subsidios en este sentido. ¿Qué pasó, Patricio? Totalmente de acuerdo. No creo que haya previsiones de ese tipo en este momento, pero que el ajuste va a venir. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Así no funciona. Clarice. Bueno, muchas gracias. Cierro con una pequeña conclusión. Me parece muy valioso esta idea que se ha planteado al día de hoy respecto de que la manera de hacer proyectos al día de hoy incorpora como un estándar la necesidad de hacerlos bajo este paraguas, bajo el paraguas de los edificios verdes, por llamarlo de alguna manera. La tendencia que en otra época ocuparon las oficinas triple A y que al día de hoy es esta. Y que de alguna manera también acompaña lo que viene sucediendo en esta materia y en otras partes del mundo. Muchas asignaturas pendientes. La primera, y lo dije un poco al pasar, pero me parece de enorme relevancia, el propio sector público, que es un enorme consumidor de metros cuadrados de oficinas y que no pone como premisa la necesidad que sus edificios sean libres. La AFIP ha comprado, usa, compró, adquirió muchísimos metros cuadrados, por dar un ejemplo cualquiera en los últimos años, y está básicamente fuera de la agenda. Pero no solo la AFIP, digo, es simplemente un ejemplo. Y la otra cuestión tiene que ver con el impacto de todo este mundo, y era un poco la agenda de este panel, sobre el mundo inmobiliario específico. Al día de hoy, ser libre no tiene impacto sobre los alquileres, no tiene impacto sobre las variables críticas que hacen al mercado inmobiliario, no tiene impacto sobre esta misma situación de cara al futuro. Y lo cierto es que la necesidad de hacer edificios green ha surgido históricamente y en los últimos años, motorizada por la toma de conciencia de la responsabilidad de la humanidad respecto del cuidado del medio ambiente, pero también producto del encarecimiento del costo de la energía. Cosa que en la Argentina, en los últimos años, ha estado altamente distorsionado, producto de subvenciones, subsidios y entrecruzamiento de variables macro que hicieron que el costo de la energía no fuera una variable acuciante a la hora de la toma de decisiones. Y eso es lo que en última instancia pareciera ser que tiene un impacto sobre, un impacto, un mínimo impacto a la hora de evaluar un edificio green respecto del valor del alquiler, respecto del valor de esta oficina como dólares por metro cuadrado. Esto también va a cambiar. Esto seguro va a cambiar. Con lo cual, todo aquel que esté en este mundo, pero todo aquel que esté también en el armado, la concepción y la estructuración de nuevos proyectos inmobiliarios, de cara al futuro vamos a tener no solamente la noticia de la devaluación, sino también la noticia que el encarecimiento del costo de la energía, que es un dato de la sociedad que nos toca vivir, también va a llegar a la Argentina y va a hacer que ser verde sea no solamente una responsabilidad, sino también una necesidad. Muchas gracias.